Buenas, como es costumbre ya en el canal a esta época del año, hago un video cerrando ciclos, cerrando cosas, agradeciendo a todas las personas que estuvieron allí, y este año no va a ser menos. Fue un año muy complicado a nivel contenido, que conocí a personas, gente que apoyó el canal y todo eso, que fue una locura. Este año tuvimos el primer sponsor del canal, que ya eso fue una locura, pero hoy en día se sumó mucha más gente. Arrancamos el año con 320 subs, y ahora somos 740. Al igual que en otras plataformas como Instagram, que también este último tiempo estuvimos subiendo un huevo de seguidores y muchísimas cosas. De hecho me planteé un reto, que era que si llegábamos a los 300 seguidores, hacía un mes seguido de videos, y literalmente llegaron en un par de semanas. Creanme que eso se agradece muchísimo, y conseguir logros como mejorar la PC muchísimo más de lo que ya estaba, mejorar completamente el setup. También logré comprarme mi primer celular decente, cambié también la calidad de los videos y los streams muchas veces. Pero lo más raro es que este año haciendo un video no he roto nada. Literalmente, todos los años rompí algo, pero este año no he roto absolutamente nada. Por cierto, le quería mostrar mi nueva cámara, es esta. Tiene pantalla abatible y todo eso. La anterior que tenía igual a esta se me rompió, así que decidí comprarme una nueva. Pero bueno, la voy a dejar por acá. No pasó nada, tranquilos. Después compramos otra con lo que ganemos de este video. Bueno, no vamos a ganar nada. Valimos, verga. ¿Cuánto mides de estatura? Me medí hace 2 segundos y mide 1.64. Voy a googlear porque no sé si eso es normal o no. Ok, al parecer estoy dentro de los parámetros de 1.52 a 1.72. Así que estoy bien. Así que me van a ver perder en directo. ¿Clash Royale? Fuego del picado, pa. Mirá ese Clash Royale, pa. Mirá eso. Qué mejor. Qué mejor que esto, pa. Mirate esto. Empezó como un box y terminó como directo de Clash Royale, amigos. ¿Qué dice lo de atrás de tu pared? Dice el de pelo negro se la come. Como yo tengo pelo negro, me la como. Está bien, está bien, es verdad, está bien. Vamos a limpiarlo un poquitito. No se escucha, ¿what? Eh, se escucha así. A mí no me trolean, hijos de puta. Se puede trancar la cámara, pero no. El micrófono no. No me trolean a mí. A mí no me trolean, hijos de puta. Buenas, buenas, buenas. Últimamente, gracias a mi canal principal, he estado teniendo donaciones. Las mismas me volvieron muy feliz. Pero estas donaciones que yo recibía eran muy normales. Así que se me ocurrió echarle un poco de chirimisqui. ¿Qué pingo es el chirimisqui? Es ese condimento que le falta a las cosas. Y sí, básicamente se me ocurrió hacerle donaciones medio random a streamers pequeños. Y con pequeños me refiero a 10 viewers, 5 viewers y cosas así. Y salieron unas cosas bastante buenas. Dale, cámaras especiales, boludo. Ay, no sé, por el chat. Pero tiene un foco común y corriente, boludo. Mira esto, es un foco de mierda. Esto es un video de YouTube normal, ¿sabes? Dale. Amigo, es una placa base así con 4 LEDs y a la mierda, bro. Me está diciendo cámaras especiales, boludo. Y son 2 LEDs cagados, mi... Ok, hago acá, pa. Contate algo. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Qué te hemos hecho un payaso hoy? Después de muchísimo tiempo queriendo hacer esta sección, viene al canal. Creando Ando. Es un nombre muy pendejo para una sección muy buena. En esta sección vamos a hacer cosas caseras con materiales simples. Y después está Lucho Gamer que es PC maniaco. Se me desconecta el internet pero igual te voy a romper el ano. Amigo, no, seas malo, amigo. No, ¿qué te voy a romper el ano si ni internet tengo, amigo? ¡Esto cuenta como pregunta? Obvio que cuenta como pregunta porque tiene un signo de pregunta, así que es una pregunta. La pregunta es, ¿todo lo que tiene signo de pregunta es pregunta? Mi papá dijo que si me sigo pajeando voy a perder la memoria y no sé qué más. ¡Je, je, je! Sí, es por falta de sexo. Te digo porque a mí me pasa también, boludo. No es por hacerte mucho la paja. Porque vos podés estar poniéndola y te podés hacer la paja igual. Pero, nada, yo he escuchado que es por falta de sexo. Por eso... ¿Qué pasa si conectamos la tira LED en el de 5 volts? Nuevamente, nada. Pero no, ¿cómo controlo esas tiras RGB? Tenés dos opciones. En mi caso yo siempre las controlo por cable. ¿Cómo que por cable? Le sueldo los tres cables correspondientes RGB y más 12 volts. Pero no estaba todo del todo resuelto. Ya que quedaba la batería. ¡Santa cachucha de las baterías! ¿Dónde mierda me metí? Lo solucioné medio rápido. Yo sé que me quería, pero descubrí que ahora hay otro más. Además de Luis, oh yeah. Además de Luis, oh ma, mi cola. Deseada no siente dolor. Y ahora que llora, porque es negro le la partió. Y que no eras traba. Tenías alto a mí. Te tocaba. Tenías alto, chori. No, no, amigo. Es que mi internet es nefasto. Y ahora cuando el mago ese está haciendo daño, bien pa' casa. Fuera. Tengo el internet más alto de toda mi ciudad. Tengo tres megas. Amigo, ¿por qué los esqueletos vuelven para atrás y van para adelante, amigos? Son nefastos. Lo que podría hacer es pedirle el teléfono a mi padre y compartirme Wi-Fi. ¡La concha de tu madre! Amigo, sí fue un nefasto. Cuenta hasta 10, güey. Díselo la puntita, pará. Cuenta en voz alta, coño. 7, 8... Está ocultando que no sabe contar. ¿Es cierto que tenés un OnlyFans secreto? Obviamente tengo un OnlyFans secreto. Así que pásense por ahí y suscríbanse, por favor. Tiene leds seguro de gamer. Seguro era gamer el chabón, ¿viste? El chabón ahí se iba al canto rodaje a jugar al play, boludo. Pa' tu casa, crack. No, puta marre. Puta marre. No, en sí estoy tirando cosas frutas por el video, porra. Pepe, ¿sabés qué, Pepe? Yo te voy a ir a buscar a vos, Pepe. Yo te voy a buscar a vos. Pepe, depe, 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 depe. El tenés ahora, tenés que hacer. Ay, ay, tengo miedo. Me quiero... Full parece los cositos de la presión. Bueno, la concha de su madre. Uh, menos FPS este video que... Mirá, boludo, parecen los cositos de la presión. ¿Viste? Salí. Ay, 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 tengo miedo. Te dé, dame la mano. Ay, tengo mucho miedo, Dios mío, no veo nada. Debido al rendimiento de su PC, se tuvo que cambiar de contenido o cosas por el estilo. Algunas personas siguieron grabando así. Y ahí estaba yo, con 8 años grabando gameplays de mala calidad. Gente, comenzamos ahí medio, medio, medio cebadito. No mucho, pero bueno, algo es algo. Peor es nada, chicos. Pero pará, amigo. Esperá. Amigo, o sea, literalmente no me da tiempo. A ver si puedo hacer la... Fuera de jodas, boludo. No me da tiempo a... ¿Por qué tiene un caballero ahí? Boludo, pará. Eh, metete al Discord. Gantor, metete al Discord. ¿Puedes acercarte a uno de nuestros equipos? Claro, amigo, ya va y se acerca a uno de tus putos equipos de mierda. Para si vos podés grabarlo y subirlo a YouTube. Claro, ya se va a acercar el puto fantasma a tu puto aparato. Ya va a ir. A cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos todavía le habla. Tipo, no es que... A uno en especial. Casper, no. Le estoy hablando a todos. A todos. Cualquiera puede venir la llorona. Casper. Eh... Casper... Casper era un cero. No faltó. Solo queremos que nos des una señal de que estás aquí. Solo eso. O sea, no estamos pidiendo nada más, eh. Estamos pidiendo que se acerque un putísimo fantasma acá. A mi putísimo aparato. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Cierto, tenemos que hablar varias cosas. No podemos continuar posponiendo. Me voy hasta España, eh. Yo no tengo drama. A mí me paga el pasaje y yo en... En... No sé. 24 horas de poner un avión. En 24 horas de poner ahí. Es así. Arranco el martes igual de acá. Arranco el martes y me termino ahí en España, ¿sabes qué? Uh, ¿sabes cómo estaría, amigo? ¡Full facha, pa! Eso de la calle, de barrio. Full de barrio eso, amigo. Con eso salía un kiosquito como mínimo. Como soy negro. No, vos lo dijiste, eh. Yo no lo dije. Lo dijiste vos. Amigo, mirá esto. Dios mío, la mugre que maneja esto. Dios. Esto es un poco de todo. Arre, revirgo. Andamos a... Por eso la música. No, no llores. No, esa morra no vale. No vale. No vale, mijo. No, no. Sí vale, sí vale. No se tire de ese puente. Claro, ya me voy a tirar. No, no se tire, mijo. No se tire. Es más, vámonos de puta. A eso yo no le doy. Puedo estar muy satero. A eso no me le doy. Junto con Luisito comunica al lado. Hola, amigos. Sean bienvenidos. A una aventura más. Amigo, estoy cringe. Estoy cringe. Mejor me quedo cachado. Ahora a ver dibujitos para liarse del otro. Se ponía. Se ponía a ver dos las plenadoras. ¿Qué pido vos o qué pido yo? No, no, no. Otro día, otro día, pa. Hasta que se termine el wifi. Acá, acá en el pueblito, cortan la luz en 10 minutos más o menos. Vamos a estar acá los 10 minutos. Bueno, nos veamos acá en 10 minutos. 20 minutos después. Ahora que se me corta la luz. ¿Y de dónde iré? De tu casa. De hecho estoy en el armario. Qué bueno. ¿Te abro la puerta para que me vende y salva? Sí, sí, sí. Dale, abrí. Guachos, muchísimas gracias por estar otro año más acá. Este fue un gran año acompañado de personas que la reventaron. Personas que me ayudaron muchísimo a mejorar la calidad del canal y todo eso. Muchísimas gracias a 4G3Dimension, Caribe Sur Store, Fantech y MKUruguay por haber apostado por el canal este año. Y para el año que viene se va a venir muy grande. Si se quedan acá van a flipper, literalmente. Para el año que viene nos va a acompañar 4G3Dimension con sus proyectazos en 3D y Caribe Sur Store con sus cosas que ya van a ver. Muchísimas gracias a los diseñadores, editores y personas que me ayudaron en lo más mínimo y en lo máximo. Moderadores que estuvieron todo el año ayudándome en Twitch, YouTube, Twitch este año no hice casi, pero YouTube, directos y todas las cosas. Ya saben, guachos, yo soy el Noob y nos vemos el año que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video.